No es una película documental, es una película de ficción, pero excelentemente bien documentada. Las historias de los guatemaltecos, las historias de los mexicanos, las historias de los chicanos y las historias de los americanos en la película están basados en historias reales. Es una película del norte sensacional porque cuenta la historia de dos ilegales que se fueron a trabajar, esos dos actores, ilegalmente a los Estados Unidos. Y los que salen de extras, que son indígenas, son indígenas reales. Y el lugar donde la migración nos detiene es exactamente el lugar donde detienen a los deportados. Entonces, tiene un realismo muy, muy fuerte la película por eso. We were all just in the service of something. We were really all in the grip of something when we were doing it. I've never seen a situation like that before or since where so many people just gave of themselves in that kind of a way to a project. It was an epic journey. I mean, this was not a simple movie to do. This was a herculean effort that was done by a handful of people. You get these people like Jim Glennon, like Greg and Anna, that are passionate and care deeply about being able to do this. I thought that I would make a movie that would give a voice to the voiceless. Most important to me was that the story of Rosa and Enrique, their heart and soul had reached the audience, had reached the American public and the world. Nobody had ever made a movie about the people in the city cutting all the lawns, taking care of all the babies, cleaning all the houses, picking up all the dishes, washing all the dishes, building all the buildings. The whole city of Los Angeles, it was as if it was pervaded by shadows. Particularly in that time, when we were in college and right after we got out of college, there was a huge influx of immigration in Los Angeles from Central America because of the repression, the wars, the torture, the horrible situations that people there... I mean, these people were unrecognized political refugees. Refugees politically and refugees, obviously, economically as well. We went to a dinner party with some friends of ours in Westwood and they were very smart, intelligent, liberal, nice people. There was this funny conversation that was happening about one of these articles in the L.A. Times that they periodically would publish, you know, with the latest results from some census and showing a map with the brown spots and the white spots and how it's growing over the years, really designed to just terrify people and scare them and make them think, here come the brown hordes to steal our TV sets, you know? And which, of course, is not the case at all. It's, here come the brown hordes to do every single thing that you don't want to do. I see us Latinos who we are as being people who are hardworking, who have strong family values, who come to the United States seeking the American dream, who bring something to this nation and to the city of Los Angeles. But to these people, they were afraid of us and of me, really, without even knowing it. And I thought, you know, something needs to be done about this. Somebody should make a movie which brings some humanity to this situation. Because as long as it's just statistics and newspapers and horrible maps with black blotches, we're never going to get anywhere. This is just going to fuel the furnace of the fear, which only makes everything worse. And the only way that we can face the situations and that this new immigration is causing is by putting a heart and a soul to all these people from Mexico and Central America who are working in Los Angeles. And that's when I made the decision to make El Norte. The first draft of El Norte I wrote by myself. And I showed it to Anna. And she read it. And she says, wow, this is fantastic. You know, she loved the idea. And then I started working on the script with him. And we had a really, really wonderful collaboration on that script. And I think that what made it work so well was that I was able to see things from a certain distance. Well, I come from a Mexican-American family. I was born in San Diego. But I have a lot of family in Tijuana. And our family is a border family. So since childhood, I saw the situation of people crossing into the United States to work illegally. The poverty that exists in Tijuana. You know, the graphic difference between the lost cities of Tijuana and, you know, San Diego, which is a squeaky clean Republican city. When I originally wrote the screenplay to El Norte, it was about Mexican people. And in the course of doing the research for the film, we came in contact with a community of Mayan people from Guatemala who were refugees in Los Angeles. We'd interview so many people from these immigrant communities. And we'd talk to people about their journeys. What was it like? What did you do? How did you get here? What was happening in your village? We heard stories that were so hair-raising. The scene where Enrique's father is beheaded, this was based on stories that we heard from people and things that happened in their villages. Like the border crossing. Well, we were interviewing a guy, and he told us about crawling through this tunnel and being attacked by rats. That really happened to somebody. And the minute I heard that, I knew this is it. This is something that nobody's seen before. So, all of these incredible stories we received from people, and then we forged them into the tale that became El Norte. And I remember her saying, you know, we've got to find a way to make this movie. I remember so many meetings when we'd be sitting with somebody, you know, across a desk, and we'd, you know, put our best clothes on and go have a meeting and try to be very, you know, enthusiastic and pitch this idea to somebody and say, it's going to be this wonderful story about this Guatemalan brother and sister, two teenagers from Guatemala who come, you know, like, before the sentence was out of our mouths. It was, you know, nobody wanted to touch it with a barge pole, you know, it just seemed so uncommercial. And we just went at it to try to find a way to get this film made. You know, it's like Don Quixote jousting windmills. You know, there were the two of us, you know, going at it and 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 at it. And then we were involved with the IFP West, the independent feature project, and that's how we got to know Lindsay Law from American Playhouse. He put in, I'd say, about 60% to 70% of the money. The whole amount of money was very little. It was all well under a million dollars. And he just left us alone. I remember at one point in the course of making the film, there was somebody who was suggesting that maybe they could do it for TV and whatever, and we actually had somebody interested if we would maybe cast somebody like, you know, Robbie Benson and Brooke Shields to play the leads. And at that point, you know, I had to make a decision about whether or not I wanted to go in that direction or maybe not make the film at all. Then it became a real challenge because who's right to play this part? You know, I read actors in the United States, and you saw people who looked right. But they were Americans. They're born in L.A. They're born in Texas. They don't move right. They don't talk right. So I thought, well, maybe we should go to Guatemala. And I went to Guatemala, kind of snuck into Guatemala, and tried to see what kind of actors there were there. There just was not as developed a theater, TV, film industry that we could tap into to find people. So we went back to Mexico City, and we started going to the theater. And it was in the theater that we found David and Zaida. Yo era ya actriz y empecé a hacer actuación profesional a partir de los 13 años en teleteatros en un canal cultural en la Ciudad de México que es el Canal 11. Entonces yo era estudiante en la universidad. Acudí a la audición y después me enteré que Greg había audicionado actrices en Nueva York, en Los Ángeles, en Guatemala y en México. Así que competí con muchas actrices sin saberlo y después me dijo que habían sido cientos de actrices las que había visto para este personaje. Y bueno, no fue una sola sesión. Una vez que estuvo convencido que yo le interesaba para este personaje, me pidió de favor que le ayudara a audicionar a otros personajes. Y en algunas de esas audiciones fue que conocí a otros compañeros actores y en una de esas audiciones conocí a David Villalpando. Para mí no fue sorpresa escuchar la palabra El Norte. Yo cuando escuché la película Se llama El Norte para mí era muy claro. Y era muy claro y te voy a decir por qué. Dentro de mi situación personal mi papá se fue a los Estados Unidos cuando yo era niño y nunca regresó. Entonces mi mamá siempre decía se fue al norte. Se lo comió el norte. Porque ella habló con nosotros cuando éramos pequeños que nosotros preguntábamos ¿Dónde está mi papá? Que somos cinco hermanos. Y entonces mi mamá una vez nos reunió y dijo pues tu papá se fue al norte y nunca quiso regresar. Se fue a Milwaukee y se quedó a vivir allá. Fue lo último que supe de él y jamás volvió a regresar. Pero se fue buscando una mejor oportunidad como hace miles de personas aquí en México y en toda Latinoamérica buscando una oportunidad para mejorar la vida. Me entregaron mi historia y empecé a hacer pruebas. Hice pruebas una semana junto con Saide y con Gregorio y todos los días iba yo a hacer mi prueba y prueba y me iba cambiando escenas todos los días hasta que finalmente un día me dijo yo quiero que hagas la película tú. Y ese día me fui rebotando a mi casa de gusto diciendo voy a hacer una película voy a hacer una pues yo nunca había hecho una película. O sea, lo más cercano a una película y eso es la distancia es enorme eran programas de televisión. Yo había hecho televisión en aquel entonces pero una película pues ni por aquí me pasaba. Un papel protagonista menos. Fueron muy fortalecitos de encontrarlos como buscar una cera en una cera pero lo que ellos trajeron a ese película el charme la tendencia la belleza la emoción es realmente la cosa que hizo ese film successful porque todo el mundo lo amaba. es un hombre es un hombre muy simpático es muy buen compañero es un excelente actor y nosotros creo que fue algo muy fácil de hacer éramos muy auténticos en cuanto a nuestro interés por ser actores entonces no es nada fácil quizá a veces hacer escenas de familia con alguien que no es tu familia pero creo que David Villalpando llegó como decimos los mexicanos con el corazón en la mano y dijo vamos a jugar leal y verdaderamente en este arte nuestro y la conexión fue inmediata cuatro meses que duró la filmación dos meses en México dos meses en Los Ángeles fue una relación muy afectiva muy reconfortante y una relación que se agradeció mucho en aquella época porque pues éramos los dos par de mensos casi nuevos en este ambiente nos quedó en ese ambiente y nos quedó con la muerte we weren't able to go to Guatemala because there was a civil war but we could go to Chiapas which is the southernmost state of Mexico and it is still the Mayan Highlands you know the mist and the mountains and the richness and all those beautiful cultures and the people but this was an area that was at that time muy raro. It took horas y horas to get there from Tukla Gutiérrez, which was the nearest airport. We were working with Indian communities. People who spoke no Spanish, people that had never seen a movie, they didn't even understand what we were doing. They'd never seen a movie camera. For me, location is supremely important. It's like real estate. What is important about a movie? Location, location, location. I mean, where you shoot the film makes all the difference in the world and I've always believed in that really, really strongly. You know, you sacrifice everything to get what's in front of the camera. Nuestro asiento de base era en San Cristóbal, de Las Casas. Digamos que el lugar más turístico de Chiapas. Pero fuera de San Cristóbal, las carreteras eran de terracería, de tierra, y es una zona maravillosa por la riqueza que tiene cultural, la riqueza maya que tiene ahí. La gente habla diferentes lenguas, tzotzil, tzeltal, tojolabal, quiche, quechi. Y todo eso pertenece a una gran raíz que es la lengua maya y la cultura maya. Entonces, es impresionante ver pueblos y pueblos y toda la gente vestida con el traje ancestral de antes de la conquista. nos veían a nosotros como mestizos. Entonces, este no es indígena. Ellos también tienen muchos códigos en donde dicen desconfían tanto del mestizo porque los han ultrajado tanto, les han hecho tanto daño que también nos ven de una manera extraña. En aquel tiempo había una escasez espantosa de maíz y de frijol en esa región de Chiapas. Entonces, ponían el camión de vestuario y decían vengan, vengan, el que quiera trabajar en la película se va a llevar tantos kilos de arroz y tanto esto y tanto el otro. Y la gente iba. Accedían de buena gana todos los que salen en la plaza y todo. Era gente indígena que tenía necesidad de comer y que se les fue convenciendo poco a poco porque era gente muy renuente. Hay diferentes tipos de problemas de producción en El Norte. Realmente diferentes. Y una de ellas fue que tuvimos estos increíbles guatemalian textiles de un lugar en Guatemala porque, de supuesto, cada village tiene su propio textilio, su propio vestido que es tradicional. Y me acuerdo que fue un gran shock para mí la primera vez que me viven que la mitad de la gente que se reunieron para ser extras para esta película no se llevaron las vestidas. No se cambiaron sus vestidas. No se podían entender por qué nadie les pedía de esto. El traje del indígena es la bandera, es la representación de la nacionalidad, es su símbolo de identidad constante. Entonces, para ellos es muy fuerte despojarse de eso, es como renegar de quién eres, de tus raíces. La única manera que encontraron para hacer eso, recuerdo, es que usaran el traje guatemalteco encima del suyo. pues éramos bien poquitos, dos camionetas para transportarnos, una donde transportaban a Greg y otra donde transportaban a James Glennon que era el cinematógrafo y en la camioneta de Greg viajábamos Ana Thomas, Greg Nava y los actores. No había más y la camioneta de cámara, una camioneta especial en donde estaba guardado el equipo. Luego había dos utileros, muy buenos, ellos construían todo, hacían, tenían todos los props. Un gerente de producción, Berta Navarro, que produjo también la película, la parte mexicana y eso era todo. So there we are in this incredibly remote place and we have to shoot blind. There's no such thing as dailies being able to see what we shot. You know, we're getting all these incredible images but we don't see them. You know, we shot for over a month seeing absolutely nothing. And then somebody, usually me, would take suitcases full of exposed stock, get on an airplane, fly to New York, take it to the lab and come back. And then we'd be talking to the lab guy over the phone. Does it look okay? What's it look like? Is it well exposed? Whatever. We never saw it. But when you're working with someone like Jim Glennon, you know, then you know if he says it's right, it's going to be okay. I was very fortunate in El Norte to work with Jim Glennon. I'd only done 16mm student work before. I'd done a 16mm feature before. But this was really the first kind of 35mm movie with gravitas that I had ever done. Jim was somebody who'd had a tremendous amount of experience. His father was Bert Glennon, one of the great cinematographers. He shot Stagecoach with John Ford. Jim had been raised on film sets and he knew about everything that you needed to do to bring a thing, all the detail and stuff that you needed to do in order to really, you know, give the movie a lot of texture. And he said, I wanted to do this movie. He'd just finished doing the location work on Return of the Jedi for George Lucas. And he goes, yeah, I like this script and I want to do this film. Well, we went down to Chopper's with five people on the crew. I mean, this was not like a George Lucas movie, right? He was constantly very active, always thinking about how to make the scene better, how to fill it with light, how to fill it with detail. I learned a tremendous amount from him. The entire section that's in Guatemala, we have a few electric lights that we see strung up in the village and things like that, source lights. But the scenes that were done in the house were all lit with candles. And we would buy hundreds of candles and make banks of candles. These were the kind of things that Jim would work with. We'd be sitting there shooting and suddenly he'd turn the camera and point it up at the sun. I said, what are you doing? He says, I'm getting a shot of the sun. I'm way under-exposing it. It'll look like the moon. And you just may need a shot like that. And that shot is in the film. You see it there. Jim knew how to get it and he brought all this to the film. And another was Robert Earrington. He was somebody who was a good friend of mine from UCLA. We'd been film students together and worked on each other's movies. And Bob did the sound by himself. He didn't have a boom guy or whatever. He did the boom. He did the nagra. He did the whole thing. He was a brilliant technician. You know, he had been a physics major. He was somebody who knew how to, you know, open the nagra up and rewire the circuit boards with a soldering iron. He could fix the camera, 35mm Airy BL, and did on several occasions. When it crapped out, there was Bob taking it apart, soldering it together, and making it work. The whole production of this movie was like this. Everybody who was involved in it was so committed. I don't know how to express it exactly, but everybody really gave more than they had. Everybody gave more than they had of themselves to this movie somehow, one way or another. And they overcame obstacles, and they did things that they never thought they'd do, and people worked around other schedules when they had other jobs and other kinds of work, and they made it, you know, possible to do it. It's like they reached somewhere. They got something extra that they gave to this movie. There was one scene in which Rosa is supposed to go into a church and light candles, you know, bidding farewell to her mother, her father, and her village before going to the north. The actual interior of the church in the village we were shooting in, Wikistan, was not very attractive, so we'd found the interior of another church in a village outside Wikistan called Awakat-enango, and as we were setting this scene up, you know, there started to be some activity in the village, you know. Whatever had happened from whoever had gotten permission for us had done it the wrong way. So pretty soon, as we're shooting this scene, hundreds of people literally start gathering in the plaza and around our vehicles, right, with machetes, wanting to kill us because we were shooting in their church. And then I realized I left all my storyboards in the church. I was dressed as indigenous, and then I said, I'm going to talk with them, with the indigenous, so I go like that and I'm going with my best smile. And when I get to the multitude, a indigenous me says, what do you laugh? You laugh at my language, right? You're laughing at my language. No, no. He says, what do you want to be here? And I said, and he also looked weird because I was wearing, well, of another ethnic, right? So I said, we're making a movie. And he said, what is a movie? I went to the municipio, and I'm talking to the alcalde, you know, the mayor of the town, he was kind of sympathetic. And I said, listen, in the church are these notebooks, and I really need them. Can you get them for me? And the guy says, OK, I'll see if I can send somebody to sneak in there and pull them out for And then, I went to get to the car, and with Saide also, and they started asking me, what is going on? I said, I don't know, but the people are very angry. And they also angry with me because I was dressed but of another ethnic and from another place. And they said, what do you do here? And then, the people started to mutine there in the palace, and suddenly the church was already closed, with chains, and people grabbed from there to protect the church. Pretty soon, this kid comes back, and he's got my storyboards, and I'm going like, great, I finally got them. And they go, OK, you got them. Adios. I go, what do you mean adios, you know, because between the municipio and the vehicle is like 300 people with machetes, and I had to walk through this crowd to get to get the car to get the hell out of there. I looked straight forward, and I walked as if I had a right to be there. No problem. The crowd parted. Nobody did anything. Moved into the vehicle. Shut the door. Guy starts up the engine. RAAAHH! Everybody starts screaming, you know, throwing rocks and shit. You know, and we pull, and they're yelling at us, and, you know. And meanwhile, Zaid and David were in the Volkswagen van, and it was open. It wasn't locked. They didn't say anything. And they started moving the car a little bit, a little bit, a little bit, a little bit. In total, we went to the car first, the big car, and then the car, boom, 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 boom. And we stopped 20 minutes after the road. We went down from the car, and Zaid was crying, and I was crying, and everyone was crying. We thought, who knows, that we could happen whatever it was, and that nobody would know. And the scene of Rosa lighting the candles was shot at the Mission San Diego de Alcalá in San Diego, California. But it was a very nice location, very nicely painted, and it looks right, you know. RAAAHH! 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 A little sensitivity of the movie, Berta and our Mexican, you know, producers told us that we couldn't shoot any scenes in Chiapas with any soldiers, any weapons, or any military vehicles. So those sequences where you see the military, those were not shot in Chiapas. Those were shot in the state of Morelos, which is just south of Mexico City. That was more in the center of Mexico, where there was political tranquility, and so they felt that it would be safe to shoot them there at a ruined hacienda called Cahuixla. And we thought we were going to be perfectly safe to shoot this scene, but it turns out when you shoot a scene of soldiers staking out a place and attacking a group of unarmed peasants, that's not a scene that you can shoot even in central Mexico. It's too sensitive. These armed men came to the set, and they asked what we were doing, and Anna was there, and she's the one who actually confronted them, with Berta Navarro, the Mexican production manager. And these guys had guns, and, you know, they were there to shut down the set, and they wanted the negative of the movie. So it just so happened that that day, Jim Glennon was scheduled to leave because his wife was having a child, and I was going to finish shooting the last sequence. All I could think about was, we have got to shoot this scene on this location. We will never get a location like this again as long as we live. This is it, and we've got it, and we've got this guy here, El Puma, and we've got the head that we had made, and they're ready, and they're here, and we have this location. We have to shoot the scene, you know? You're crazed, you know? When you're an independent producer, you're just nuts. So I said, I said, okay, all right, I'll come back and talk to you about this in a minute. So we got a message that was run deep into the thing, and it was basically saying, give Jim the negative and have him sneak out the back and take the negative that's at the hotel and get to the United States. And, Greg, you got an hour. Whatever you can get, it's all you're going to get. And that sequence is basically shot one-to-one, as you see it in the film. Meanwhile, Jim goes to the hotel, and suddenly this car comes after him, and they have a chase through the streets of Puebla, Morelos. He finds a moment where he escapes, goes all the way back to the Mexico City airport, and flies back to Los Angeles. He gets away, but they have the film. We had about a week's worth of all our most expensive, difficult, impossible-to-reproduce, never-will-get-it-again kind of footage, right? And they took it. They wanted money, and they wanted us out. And so my parents, in San Diego, brought this money, flew into Mexico City with $30,000. My dad had $30,000 in his socks. He bought... He never wears cowboy boots. He bought cowboy boots, and he hit it. He brought the money in, and we made the switch at the Petty Sewer. It's a big parking... It's a big shopping center in Mexico City. We drive in there with the money, and these two carloads of guys drive in with sunglasses and machine guns at midnight. And they go, you know, where's the money? We threw the money into the lot, and they threw the cans of film into the parking lot. We had no idea if the cans had been opened, if this was exposed stock that had not been developed, and we had no idea if it was going to be any good. I mean, they could have just opened every single can. They could have dumped those cans. What were we going to say? Got back to the United States, and, you know, we developed the film, and we had everything that we shot. It was all there. And as a very absurd and interesting addenda to all this, we actually made an insurance claim, and the insurance company repaid us for the ransom. We still had a whole bunch of scenes that we were supposed to shoot in Mexico that we had no idea how we were going to get. What we eventually decided to do was that we would continue with the shoot in the United States. And that's where David Wasco, of course, became incredibly important to us because he completely saved us with his wonderful and ingenious sets that he made for us very, very cheaply where we matched certain things in indigenous villages in Guatemala exactly right up to the edge of where we had shot so that we could finish out these scenes that we couldn't shoot in Mexico. Instructions came to me to recreate portions of the Guatemalan village, which then would allow them to do establishing shots of these soldiers sort of hanging around the village, the trucks driving by the front of the different houses. So all of that was done here in Newhall in Los Angeles. David Wasco, who was working, as I recall, his salary was as much coffee as he could drink every day. And he had a budget of about 75 cents to do anything that he needed to do. We looked at the scenes, just we took them one at a time, and we said, what can we do about this? In some cases, there was a little bit of rewriting that was done. From slides of the streets in Chiapas, we built the Chiapas village set out at this location in Newhall that rents, they had a collection of sort of generic army trucks, so we were able to change them to Guatemalan army trucks. This is a full street scene, a big full street corner that was stucco with corbels and terracotta roof and everything. All of that was all done very accurate. And so when you see El Norte, interspersed with some of these shots that we have are a few little shots that were actually shot in California and are part of the mosaic of trying to find a way to put it all together. Dave Wasco was a real hero there, and he really helped make that work. And then there were other multiple locations that appear to be in Mexico that were all done in Los Angeles. Some of the sets, like the Tijuana Shantytown, where you meet the first coyote, were pretty much built from scratch, starting with almost like a lot filled with debris and garbage. And there was a small room that the brother and sister are put in before they do their crossing. I just used pallets and hubcaps and they were built kind of ad hoc on the spot. Hace mucho calor y el polvero no es como San Pedro. En esa escena estamos supuestamente en Tijuana y traen el nombre de un coyote y no lo encuentran por ningún lado, así que varios muchachos de ahí se empiezan a burlar de él. Estábamos filmando y de pronto les pareció que hacía falta un extra y descubrieron a un hombre durmiendo en un auto y le tocaron a la ventanilla y le dijeron, oye, ¿quieres ayudarnos a hacer esta película? Y dijo, sí, sí, cómo no, no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que poner? Y platicando con él durante el día, durante el rodaje, pues nos enteramos que era un inmigrante ilegal y esa era la primera noche que había pasado del lado americano. Así que para él fue una bienvenida muy especial y quedó inmortalizado en esa escena donde están los dos hermanos recién llegados a Tijuana. Jaime, este par de burros acaban de llegar y van a buscar a su coyote y no saben la dirección. Creen que están en su rancho, los tontos. Son un par de nactos bajados de la sierra tamborazos. Y luego me recuerdo ir con Conchita, quien era el coordinador de oficina, a México y rentar un vehículo, que luego me trajeron a San Diego y me trajeron el vehículo para que tenía ventas de blanco. Entonces pudimos ir a México y hacer algunas grabaciones. Eso lo filmamos en Mexicali con una cámara adentro, entonces teníamos claves porque no traíamos ni equipo, no traíamos walkie-talkies, no traíamos pues el gran equipo, éramos un equipo muy chiquito. Entonces un toque era rolling, dos toques de claxon era corte. Pero fue una experiencia interesante porque cuando los enviamos en sus pequeños costumos, tuvieron un par de encuentros con coyotes que intentaban hacer negocio con ellos y ver y decirles, sabemos el buen lugar para cruzar, ven conmigo. Entonces fue genial porque entonces sabíamos que se parecía perfecto. este gaspillazo, en las alas del destino, te va a llevar hasta donde tú quieres ir. Señora, usted quiere ir al norte, vengase conmigo, no va a sufrir nada. Vente pa' acá y no se me quede. Vámonos pa'l otro lado, pa'l norte. Vengase, no se quede. Cuando Rosa y Enrique cross the border en el norte, I was trying to find something really special to heighten that moment. It's in the exact center of the film. It's this iconic moment. And when people cross the border, no matter how they do it, you know, whether it's running through a field or in the trunk of a car, it is a moment, as it has been described to me many times, tremendous emotion and terror and everybody's, you know, heart is racing. So I wanted the audience to feel that when they watched the film. Primeramente, yo debo decir que la escena de las ratas es algo que no puedo creer que yo hice porque tengo una fobia contra las ratas y yo le había pedido a Greg encarecidamente que usáramos dobles para esa escena porque a mí la idea de una rata y ver a una rata en movimiento me pone verdaderamente nerviosa. Entonces decidieron traer a dos stones que hicieran la escena, dos chavos gringos, uno se vestía con la ropa de Saide y otro con la mía y nos metíamos, se metían al túnel. No servían las tomas, las vimos en los rushes y no había drama ahí. Entonces Gregorio me dice ¿por qué no te metes al túnel? Le dije yo sí, o sea, yo me meto. También no me gustaban las ratas, no me gustan, pero pues es algo que tienes que hacer. Dices, pues soy actor, pues órale, le entro. Finalmente habló mucho conmigo y me dijo, mira Saide, tú estás en tu derecho de usar los dobles y ya los usamos, pero a mí me falta un shot muy importante que es ver la cara de ustedes y la cara de las ratas, el que están realmente en contacto con ellas. Sí, se puede hacer trucos, pero no hay nada como ponerlos realmente en la situación. Y Saide con ese orgullo que tienen los actores que sienten que están quedando mal y que dicen tengo que sacar la casta y tengo que ser un actor aquí realmente. Entonces, a sabiendas de que le causaba pánico eso, dijo, va, órale, me meto, me meto al túnel. Y entonces yo me metí primero y entonces yo mejor que gritaba de a de veras. Y me dice, ¿cómo es la sensación? Le digo, es espantosa, no te quiero engañar, es horrible. Le digo, pero hay que hacerlo Saide. Sí, sí, como éramos muy unidos, ella confiaba y me decía, pero sí podemos, sí, yo sé que puedes, vas a ver, vas a ver. Entonces las dejaron sin comer para poder lograr las escenas. Decían, ellas tienen que ir sin comer y verse bravas. Era Gregorio, decía, yo las quiero agresivas, como son las ratas y como debe de ser un paso por un túnel infestado de ratas. y entonces las dejaron sin comer y a nosotros nos ponían, o por lo menos a mí, me ponían miel, porque me dices, hay de que a ella no, pero yo sí tenía miel aquí, esa de, y crema de cacahuate, para que las ratas se quedaran ahí y no se movieran, en ciertas tomas y en otras se detuvieran ahí. Son shots muy, muy difíciles, porque estaba tomado de arriba, está tomado en un travel también así y al ras de nosotros también y además con la iluminación era caliente ese lugar espantoso, pero el calor era insoportable y escurriamos de sudor y la miel que se me escurría por acá y el olor de las ratas. A veces las ratas llegaban y se paraban en un punto en que ya no pasaban y decían, ¿por qué no pasan? Porque se asustan por los gritos, entonces tuvimos que aprender a actuar sin grito, era hacerle la pura expresión sin el sonido y luego hicimos unos wilds después ya que filmamos la escena que duró como una semana porque eran shots muy, muy, muy difíciles. Pero al final, ya casi al final una de ellas brincó y me puso las patas en la cara y todavía puedo recordar la sensación que tuve cuando la cola acarició mi nariz y mi mejilla y en ese momento ya no pude seguir filmando con ellas. Fue un impacto muy fuerte y creo que sí, fue muy fuerte porque después estuve como algunos días sin filmar porque estaba un poco en shock, ¿no? Fue una impresión muy fuerte pero estoy muy contenta de haber ido de haberlo hecho y creo que valió la pena. pero es una escena impresionante al grado de que Steven Spielberg me contó alguna vez Greg que le llamó por teléfono y dicen Steven Spielberg on the phone y entonces lo felicitó por la película por el norte y le dijo ¿cómo hiciste esa escena? pues así haciéndola pero ¿cómo la lograste? o sea ¿cómo logras hacer eso? entonces yo le decía en broma pues consiguiendo dos actores mexicanos que se metan al túnel y que no le tengan miedo a las ratas. Rosa ¿La ucha colica? Sí, Enrique Zayda y David no tenían en ese momento todavía sus bibliotecas para trabajar en los Estados Unidos. I mean they could get them it wasn't as if it was impossible it just was taking such a long time. Entonces nosotros viajamos con la visa de turista que teníamos y todos los días traíamos el pasaporte acá con miedo de que nos deportaran. Yo tenía una paranoia y Zayda también. Oaxaca México Entonces hay una escena ridícula en donde estamos en migración y consiguieron el lugar real donde eran en aquel entonces deportados en Los Ángeles la gente que iban en las redadas y la agarraban y ahí las interrogaban y cómo está cuando me interrogan a mí que nos hacemos pasar por oaxaqueños y que luego hablo como mexicano. Qué chingados pues. ¿Qué es esta chingadera que me estás enseñando? Porque todo el mundo finge ser mexicano para que no lo deporten hasta su país. Entonces todo el mundo aprende cómo hablar como mexicano se aprende en calles le cambian las etiquetas a la ropa o le arrancan la etiqueta para que migración no sepa de dónde son. Entonces dicen soy de México. Y entonces era ridículo porque en las mesas en otras mesas había gente que estaban deportando en ese momento y entonces antes de entrar en escena nosotros dijimos pero no es peligroso venir a migración. Me dicen no, ellos creen que tú eres un actor que tiene papeles para trabajar y todo. Y entonces los de migración preguntaban ¿qué visa tendrán? Debe ser la H1, ¿no? Sí, ellos traen la H1 yo creo. Sí, porque es para artistas y es para trabajar. Ah, muy bien. A menos que hayan pedido la tal visa y nosotros oíamos esa plática así de ah, sí, sí, sí. Afortunadamente nunca nos preguntaron directamente a nosotros sino ellos nunca dudaron que nosotros estábamos bien. La máquina de escribir que utilizan ahí era la máquina que utilizan los de migración para regresar. ¿Qué chingas me estás diciendo? No sé, él suena como un mexicano a mí. Oh, no puedo ponerlo abajo. Le envió a Tijuana pero no me importa. Oh, hey, man, you gotta learn to lose. Grow up. Entonces todas esas primeras experiencias que tuvimos David y yo las íbamos acumulando para reflejarlas ahí y eso creo que nos ayudó mucho ir a los lugares realmente donde era, donde teníamos que filmar, donde sucedían las historias. Era muy importante y entonces nos daban primeras impresiones que nosotros atesorábamos para que cuando llegara la escena podíamos reflejar esa misma impresión. Hey, Ricky, come over here for a second. Algunos actores solían preguntarnos intimidatoriamente si teníamos papeles para trabajar. Sí había situaciones así también de intimidación y gente que te preguntaba y cuánto ganas y qué estás haciendo y por qué. Del mismo equipo, o sea, de la misma gente que decías ¿qué te importa? Éramos muy jóvenes y no sabíamos contestar como ahora porque allá la historia de que un chicano denuncia a los ilegales, a los guatemaltecos es real. La gente allá pues tiene que sobrevivir y eso hacen también y dicen a mí me está afectando este, pues yo lo voy a denunciar y voy a decir que en tal trabajo ahí están trabajando ilegales. Que a veces han criticado eso comunidades latinas ahí en los Estados Unidos diciendo no es cierto, eso no existe, nosotros somos hermanos y eso. Pues sí somos pues, pero el que tiene la nacionalidad o la ciudadanía ya se siente más que el que no la tiene. Sabes que fue el pocho que nos denunció. ¿El pocho? ¿Tú cómo lo sabes? Fácil, si la miran no viene nomás porque se le hinchan los huevos, siempre hay un pitazo. Si el pocho ha estado ardido desde que te ascendieron a ti en lugar de a él. Los únicos amigos mexicanos después finalmente en Los Ángeles porque pues todo mundo se iba a sus casas cuando terminaba la filmación y o a su, a donde vivían y nosotros nos quedábamos ahí de, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, pues vamos a mi cuarto, ¿no? Pues vamos al mío. Pues, ¿cómo estás? Bien. Entonces llegamos a ser realmente muy, muy entrañables. Cuando filmamos todas las escenas de Los Ángeles, pues vivíamos en Santa Mónica y no teníamos auto. Entonces juntos compramos mapas y empezamos a investigar la ciudad por nuestro propio, por nuestro propio pie, con nuestros, digamos, propios recursos, sin hablar muy bien inglés y fuimos al downtown de Los Ángeles y paseábamos por Santa Mónica y nos admiraba mucho que los adultos americanos anduvieran en patines y en short pants y con gorras de béisbol, que era un paisaje como distinto a lo que veíamos de los adultos en México. Yo creo que Greg y Ana hicieron una pareja sensacional que le pusieron todo su talento, todo su empeño y eran unos jovenazos y nosotros también éramos gente muy joven con muchas ganas de hacer, de aprender y pues me deja también un conocimiento de personas a las cuales admiro mucho, a Greg, por ejemplo, su manera de trabajar. La colaboración con yo y Greg fue tan amplia y profunda, vamos a decirlo así. Realmente trabajamos tan cerca en este film. Ese fue un proceso intensivo por tanto tiempo hay un montón de cosas que no sabíamos y nos aprendíamos juntos mientras nos pasamos. Así que todos de esos cosas conspired juntos para hacer una situación en que muy often se sentimos contra el mundo. Y tiene que ser así. Cuando estás haciendo un filme que tiene tantas dificultades, en Chiapas, la gente está tratando de matar la gente, la gente está tomando la negativa en México. No sabes lo que te vas a hacer cuando te vas a Estados Unidos. Todo es ilegal. Si no estás en unidad completamente como Ana y yo no te vas a hacer que no te vas a hacer que no te vas a que no te vas a hacer . Y yo tomé esa pintura fría, fría, de Nueva York a Colorado. Ed y yo viajábamos en vuelos distintos, en días diferentes. Y cada uno de nosotros, por su lado, de manera individual, tuvo un arribo muy áspero en Estados Unidos. Entonces me fui con mis 100 dólares en la cartera y voy a Houston. Y en Houston, pues mi maleta no estaba porque iba para Telluride. Entonces el de migración decía, ponga la maleta aquí. No tengo maleta, señor, porque venía otro y ponga la maleta aquí. Y así pasé tres horas en las que estaba a punto de perder el vuelo. Y yo diciéndoles, es que, señor, señor, no puedo. Y le dije, ¿me puede explicar cuál es el problema? Y me dijo, no puedo. Primero tenemos que corroborar si hay o no hay algún problema. Y yo me quedé estupefacta, anonadada, absolutamente frágil y vulnerable, porque no había una sola ventana en el cuarto y porque yo iba invitada, como una invitada especial, al festival más importante independiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora te preguntan si traes tarjetas, si traes dinero, pero en aquel entonces era, ¿cuánto dinero trae? Yo traía 100 dólares. Entonces era como, ¿vienes a trabajar? O sea, es algo, no lo niegues. Tú vienes a trabajar aquí. Y de pronto, yo dije, soy Rosa. Sigo siendo Rosa. Todos somos Rosa y Enrique. Así fue como me sentí. Y llegué a Telluride. La maleta no llegó, llegó tres días después. Pero así me sucedió. Y después platicando con Sadie, dice, a mí me pasó algo similar y me tuvieron ahí. ¡Qué suerte tuvimos! Pero todo se recompensó con la exhibición. En el domingo, el último día de la festival, nos mostrói el film, y tenía una rapturosa recepción. Todos los sentimientos estaban con crazy standing ovaciones. Y, tú, yo sabía que mi vida había cambiado por todos los respostos de ese film. Yo he escuché alguien llamar a su distribución o a su distribución, o a quien estaban trabajando y decir, en mi opinión, el comercial movie de Telluride este año es El Norte. Pensaba que nunca escuchaba esas palabras. Las palabras comerciales y El Norte, en las mismas sentencias, así, ¿sabes? No pude cerrar mi cerebro en ello. Y, de nuevo, Lindsay Law dijo, OK, vamos a despedir el lanzamiento de televisión, vamos a darles una venta, y vamos a dejar que les pongan este film en teatros. Y ellos lo hicieron. Y, por supuesto, el film fue tremendamente bien recibido por críticos. Dicen que en el estreno de la película en Los Ángeles, invitaron a muchas personas inmigrantes de Guatemala. Y dicen, porque yo no estuve presente en la temporada comercial regular, que las personas se levantaron y dijeron, pues esto refleja nuestra vida. Y refleja lo que hemos tenido que hacer para llegar a este país. Y yo quisiera que compartiéramos nuestras experiencias. Y parece ser que de manera espontánea el público empezó a compartir sus historias. Y la línea en Beverly Hills, en Wilshire Blvd, sería esta mezcla de personas de Beverly Hills y sus jardineses, que han tomado el bus en, desde, desde L.A. o, 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 o. Y la gente se hacía en el movie theater. ¡It was wild! ¡It was really something! By the time we went to the Academy Awards, we had no, absolutely no thought that we could win because it was such a dark horse. We were just stunned that we were nominated because it was an independent film. It was mainly not in English and that the writers branch had actually singled it out and said, hey, let's nominate this, you know, was amazing. I'm very proud of the fact that El Norte is one of the films that gave birth to the independent film movement in the United States, with El Norte and Testament and Stranger Than Paradise. But in addition to that, El Norte was the first Latino project to break through in mainstream America. Pero en México la película se exhibió un solo día en el festival chicano, en el cine latino, en la calle de Reforma y estábamos tan felices porque finalmente nuestros amigos, nuestros parientes iban a poder ver la película en pantalla grande, en un teatro, en un cine. Era muy emocionante, era muy conmovedor. Incluso ahora me afecta porque era tan importante verla para nosotros en nuestro país y la película nunca se exhibió en temporada regular. Jamás. Me ha enseñado la vida de que El Norte fue una excepción. Decimos en español, es un garbanzo de alibra. Cuando te sucede algo sensacional, decimos, es como si te hubiera salido un garbanzo de este tamaño en una cosecha. Entonces, en la cosecha de tu vida, pues, tienes este gran premio que es El Norte. Yo pensaba que así era la vida de un actor. Que iba a ser así, festival tras festival, y yo iba a estar filmando. La realidad te enseña que no, que es una película especial. Y que fue un trabajo que se hizo con el corazón y que eso sí está reflejado en la pantalla. El Norte es un tema que está en todos los pensamientos ahora mismo, con tratar de construir este gran bordeón. Y es una historia timelessa. Y es una historia muy emocionante, donde tienes estas personas que vienen a la ciudad y son una parte integral de la máquina de cómo funciona la ciudad. La realidad es que vivos y el suyo. Y es que vivos que vivos y los vivos, y es que vivos que vivos. Y realmente, lo que hemos intentado es que todos los vivos se vengan a ver a cuelos a los inmigrantes como seres humanos. Porque no podemos resolver con un film las problemas de inmigración en los Estados Unidos. No puedes hacer política con un film. Lo que puedes hacer es hacer las personas a entender que alguien otro es un ser humano. Y eso realmente puedes hacer con un film. La vida aquí es muy difícil, Enrique. No somos libres, ¿verdad? Verdad que no somos libres, Enrique. Yo estoy orgulloso de que el film es aún relevante y me odio el hecho de que es aún relevante porque significa que el problema es aún ahí. El racismo es aún ahí. Los problemas aún están ahí, solo más intensos. Hay todavía Rosa y Enrique, millones de Rosas y Enrique, viviendo en los ojos en un país que aún no va a reemplazar su humanidad. Y hasta que nuestra nación se reemplace su humanidad, nunca podríamos encontrar y encontrar un camino a través de esta nación. Y debemos, y debemos. Y debemos, y debemos. Gracias por ver el video